7, 7 y 8, se dio la partida en la sexta válida para el juego de 5 y 6 con problemas, la llego Maywey se queda en el último lugar y penúltima Sevilla, rápidamente Saravaras y Niña Carlota la lucha por el primer lugar, Janice en el tercer lugar, en el cuarto se viene moviendo ahora la número 6, la llego a Gran Mayú, corre en el cuarto lugar, en el quinto por la parte interior se viene moviendo, la llego a Tumbadora se recupera luego Sevilla, posteriormente Silla Lady, go, Lady go, la llego a Aleta, Maywey anda en el último lugar, en la sexta válida Saravaras y Niña Carlota, también secuela Janice por la parte interior, igual a las punteras, buen avance de la llego a Janice por la parte interna, está en el cuarto lugar Gran Mayú y también Sevilla trata de avanzar para el quinto, entraron ya a la recta de Tracte, ve la emoción de ganar, Janice en punta con Saravaras, Niña Carlota por la parte de afuera, Gran Mayú ataca por la parte interior, Silla Lady también atropella por la parte central y luego la llego a Sevilla, fuerte lucha por el primer lugar, avanza Gran Mayú por la parte interior en la sexta válida para el 5 y 6, domina Gran Mayú número 6 y les ganó Gran Mayú la carrera, Janice en el segundo, Saravaras en el tercero, Silla Lady en el cuarto, Sevilla quinta, en el sexto Tumbadora, en el séptimo Niña Carlota, en el octavo go, Lady go, luego la llego a Aleta y Maywey en el último lugar.